Música Muy buenos días queridos amigos, les habla Delis y hoy les traigo el devocional para jóvenes que se titula Neemías. El texto bíblico dice así. El texto bíblico dice así. Y más tarde con Esdras. No lo podemos juzgar por esa decisión. Piensa que Mardokeo, Esther y muchos otros también se quedaron. Neemías había conseguido llevar un puesto laboral excelente. Copero del rey. El mayor riesgo que corría era tomar alguna cosa envenenada que le quisiera servir al monarca. Pero si él controlaba todo el proceso su trabajo era tranquilo y le aseguraba estar en contacto directo con el hombre más poderoso de la tierra todos los días. Una responsabilidad que, puesto el servicio de los intereses del cielo, era una puerta abierta para conseguir beneficios para el pueblo de Dios. Cuando el rey viajaba a su palacio de invierno y de verano, Neemías iba con la comitiva real. Por eso estaba en Susa cuando comienza su relato. Pero todas las comodidades y las regalías que su trabajo le ofrecían no eran suficientes para olvidar sus orígenes. Por más que no estuvieran presentes, Neemías pensaba en Jerusalén. Se preocupaba por sus hermanos que estaban en el trabajo de reconstrucción. Por eso, cuando se entera de la situación de la ciudad y de sus habitantes, no solamente ora, sino también actúa para intentar ayudar. Recuerda, tu religión no debe ser teoría. Nosotros también estamos viviendo en el territorio enemigo. Estamos tan acostumbrados a la situación que aprendimos a disfrutar de las ventajas que presenta el vivir en la Susa de nuestro pecado. Pero en realidad, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro interés deberían estar en Jerusalén. Sinceramente, ¿dónde está tu mayor preocupación? ¿No nos habremos acostumbrado tanto a Susa y a sus comodidades que nos olvidamos de la ciudad del Rey? Y esta fue la meditación de hoy, 25 de septiembre. Por favor, acompáñenme en oración. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos una vez más por la salud, porque nos permitiste estar con vida, porque siempre estás con nosotros. Dios, ayúdanos si alguno está en un momento difícil, ya sea económica o de salud. Ayúdanos que tú nos dejes el alimento de cada día y siempre estés con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y así nos despedimos, no sin antes recordarles que esto es una cortesía de Radio Voces del Álvar, la radio de Jesús. Radio Voces del Álvar, la radio de Jesús.